¡No! Y también, como siempre, un aporte voluntario, pasó un tarrito lleno de calcas, aportes para los afiches, las calzamanías, por ahí tengo también, si se me olvidan, ¿me quieren? Y bueno, bienvenidos, ahí tengo aquí a los caballeros, Edna y Javier López, los mandaluces, y bueno, los veo con ellos, que disfruten. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, en primer lugar, te digo disculpas porque la voz que tengo es demasiado rosa, está a punto de venir, pero no quería, ya me había comprometido, no quería faltar a venir aquí con ustedes. Pero bueno, entiendo este tema, vamos a empezar hablando un poquito de lo que es la historia, la historia del flamenco, y vamos a hablar de algunos palos, de algunos ritmos flamencos. Y ya después lo vamos a hacer, vamos a cantar y vamos a tocar algunos de estos palos, de estos ritmos. Sobre la historia del flamenco, realmente, no tenemos algo a ciencia, a cierta, que nos diga de dónde proviene exactamente, puesto que no hay escrito ninguno que lo diga. Lo que sí se sabe es que es un arte muy antiguo, que la cuna es en Andalucía, es un arte que viene de diferentes culturas, de diferentes años y de diferentes siglos, y que hasta el 1765 no se empezó a adaptar a algunos documentos escritos que ya empiezan a hablar del flamenco en sí. Se supone que el flamenco, el flamenco se supone, porque al momento, al mismo que acabo de comentar, no hay nada de escrito que lo certifique, el flamenco viene de la mezcla cultural de diferentes pueblos, de diferentes culturas que pasaron por toda Andalucía, ya desde los fenicios, se fundaron la primera ciudad en Europa, que es el otro día de Cádiz, pasando por griegos, cartaginenses, romanos, musulmanes, judíos, pueblos gitanos. Se sabe que desde los fenicios griegos ya había, hay unos documentos que hablaban de cómo interpretaron ellos el cante, la danza y la musicalidad de ellos, y hay unos documentos en los que dice que ciertos jóvenes provenientes del sur de España, de la ciudad de Gades, pues interpretaban, hacían su música de una forma muy parecida a la que hoy en día se hace en ciertos padres en el flamenco. Evolucionando el tiempo, con los romanos pasa casi igual, hay ciertos escritos en los que comentan que gente del sur de Andalucía fueron allí, y empezaron a demostrar su música, tanto con él, la danza, con el cante, con los instrumentos que utilizaban, que ya eran muy parecidos a la guitarra, y también se le asemeja mucho a lo que son ciertos padres del flamenco. Seguimos avanzando los griegos, los musulmanes también, sabemos de que España estuvo por ocho siglos colonizado por los musulmanes, y la música andalusí, que era la música que se produjo de la mezcla de musulmanes, de cristianos y de judíos que vivían allí en Andalucía, pues es una de las músicas que más se asemeja también a otros ciertos padres del flamenco. También se habla de los gitanos que provenieron de la India, también ellos trajeron su forma de su cultura musical, su forma de cantar, su forma de interpretarlo mediante el baile, mediante los instrumentos que traían, también hay ciertos palos que se asemejan a él. Con esto lo que nos damos cuenta es que una vez que todas estas culturas, todas estas razas se mezclaron allí en Andalucía, pues empezaron a crear un poco lo que son las bases de lo que es el flamenco hoy en día, que como ya comento, nos venimos hasta un poco más cerca a nosotros, hasta el 1765, del 1765 al 1810, el 1860, perdón, es donde ya empieza a hablarse del flamenco en sí. Y el flamenco comienza pues con los cantes, primero no había baile, no había instrumentos, solamente utilizaba lo que eran las percusas de la sien para las palmas, había algunos, se comienzan algunos palos, el primer palo flamenco, el primer ritmo flamenco que se conoce en la tonal, de ahí proviene también del martinete, que es un canto que se hacía principalmente en las herrerías, y se llama martinete también porque la percusión, el tiempo, el tempo, acaban con el martillo. Y bueno, ya ha pasado, después de 1860, ya cuando empieza a entrar en el flamenco lo que es el baile, y empieza a coger gran popularidad, comienzan los cafés cantantes, que son como peña o café donde ya se empezaba a hacer flamenco en sí, con el instrumento, con la guitarra que se incorpora, con el canto y con el baile, y eso es lo que se le llama la edad de oro del flamenco, a partir de 1860 hasta el 1920. Después de ahí ya comienzan, en 1922, Manuel de Falla, en compañía de algunos artistas de la generación del 27, poetas, escritores, pintores, como por ejemplo Alberti y García Lorta, montan el primer festival de flamenco, que lo montan en Granada, ese festival lo gana Manuel Caracol, que es uno de los cantadores más populares y de los que marcaron una época en el flamenco, y ahí empieza ya el flamenco a extenderse por diferentes sitios de España, llegando a Cataluña, a Extremadura, se empieza a mover mucho el flamenco a través del baile, porque el baile coge mucho auge en esta época, y empieza a llevarse a París. Y bueno, llegan... Ahí se... En el 1922, cuando se realiza este... este primer concurso flamenco, se hace un poco por... porque se vienen incorporando con los cantes de ida y de vuelta, que son cantes que vienen mezclados por los viajes aquí a Latinoamérica, y se empieza a hacer eso un poco por no perder la tradición de lo que es el cante hondú. Ya si nos llegamos, si nos pasamos hasta finales del siglo XX, la otra transformación importante que tuvo el flamenco la tiene de mano de Camarón de la Ida, que es uno de los cantadores más populares y de los que se habla como que hay un anto y un después de Camarón, junto con Paco de Lucía en la guitarra. Tanto uno en su parte, en el cante, como el otro en la guitarra, son personas que han reúntilado el flamenco, y gracias a ello, pues, hoy en día se puede escuchar el flamenco tanto en Japón, como en Medellín, como en... yo creo que tipo Amor Shokó, seguro que hay alguno que también está cruzando ahí un poco el flamenco. Entonces, bueno, comentando así rápidamente para que veáis un poco el proceso que ha tenido, en el año 2010, noviembre de 2010, fue proclamado Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, y ahí pues hasta el momento que sabemos que se está viviendo el flamenco. ¿Qué podemos decir en flamenco? Es algo puro, pero a la vez muy mechizo, porque viendo, repasando un poco rápidamente lo que hemos hablado, viene del mechicaje de muchas culturas, y de muchos años que pasaron por ahí por Andalucía. Vamos a hablar un poco ahora de los palos, que son los diferentes ritmos que existen en el flamenco, hay aproximadamente unos 54 palos, pero todos estos provienen de 6 palos base, de 6 palos madre, y eso os va a gustar, y ustedes veré. Gracias. Pues bueno, de los primeros palos así que os puedo explicar ahí eso, es el puerto de la ciguililla, que es el palo que se lo hace tiempo, y viene del martinete, y es algo que cantaban los mexicanos en las fralbas, mi propio abuelo cantaba en las fralbas también, y es una cosa como difícil de explicar, es como palo así, pero ya lo digo, musicalmente hablando, era de hace tiempo, y lo que pasa es que antiguamente tenían marcas en un primitivo, y luego funcionó, entonces, lo que estábamos en marcas en el principio todavía, al principio era como el comparte emitido a él, algo como así, no más parado, digamos, y luego ya evolucionó con un poquito más, no más, pero hay dos diferencias, por ejemplo, la ciguililla cuando se toca para el baile, y cuando se toca para el canto, cuando se toca para el baile, lleva el ritmo en el froncillo, para el baile no. Es como una marcha para el baile, es como una marcha para el baile, es como una marcha para el baile, y en el cante es ya otra cosa, es como desde el punto de vista donde yo lo veo, es como un lamento que es algo más profundo, que es simplemente el ritmo, y ya toda la guitarra iba por ejemplo más despacio, ya no se hace un palma, hay una parte, la parte del final, que se dice el macho de la ciguililla, ahí ya cuando sube, ya entra algún ritmo, pero al principio el cante va, más bien ahí manda el cantado, ahí la guitarra de un bucácer de acompañar, y seguirle cuando me encuentro, el cantado es que lleva la ritmo, entonces el guitarista está pendiente, y saber dónde tiene que acentuar, además de reposo también. , , , , Gracias por ver el video 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 ¡Venaje por ver el video ¡Ven a sacarme de ese pozo de amar ¿Donde me encuentro yo? ¡Dame el agua del fuente cristalina! ¡Dame el bebé sobre final russita en la vida! Que estoy sabiendo de cariño y de divina A ver el amor La bola siempre, nunca no va a faltar Y no es mi vida, no es como una vez La cantada de secreto de mi vida La no soy yo Que se acaba de enamorar de nada De mis sueños, siempre se fue de mi ilusión La que siempre, nunca no va a faltar Y no es mi vida Y no es mi vida ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.